Comentamos a esta hora que nuevamente las pistas del interior del país se han teñido de sangre. Las peligrosas aguas de este río de Cajamarca se han convertido en el hecho de muerte lamentablemente de 27 pasajeros. Ellos estaban viajando en dirección a Zorochuco. Justamente ahí vemos que la desgracia se desató al promediar las 10 de la noche cuando una coaster que estaba trasladando a más de 35 pasajeros se cayó a un abismo de 200 metros. Pasó el domingo pasado. Las víctimas mortales vienen siendo veladas de chofer de la unidad identificado como Román Ortiz Marchena de 62 años. Fue detenido preliminarmente tras ser dado de alta. Se supo además que el bus intentó darle pase a un volquete en medio de la carretera y fue esa la razón por la cual se precipitó al abismo.